Bienvenidos a la segunda edición de la Feria Virtual del Libro de España. En esta ocasión vamos a presentar a Marcela Santos desde Portugal, nuestra embajadora cultural, quien va a presentar su libro Arte, Cultura, Poesía. Adelante, Marcela. Hola, muchas buenas noches, buenas tardes, buenos días por los diferentes horarios. Muchas gracias, Arlen, por este convite, esta invitación para estar acá como embajadora cultural de Portugal y ahora voy a hablar un poco más en portugués. Mi nombre es Marcela Santos, soy artista y curadora de arte, poetiza y embajadora de Forestian y de On Tree Planted, dos empresas, una que limpa los mares y otra planta árvores. Como embajadora cultural de Portugal, yo voy a presentar para ustedes un video que va a mostrar un poquito sobre las maravillas de Portugal, también sobre nuestro artesanato tradicional y espero que gusten. Yo voy a presentar aquí este video para degustar un poco de lo que son las maravillas. Neste video también va a contar la Vila de Almeida, que es de donde yo soy, que que está muy cerca de España, 15 kilómetros, entonces espero que gusten y van a visitar porque sin duda es una vila maravillosa y una estrella riquísima. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes. Espero que estejam a ver, todo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 E aqui acabamos de ver um vídeo sobre Portugal. Ah. 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 Aquí tenemos una vasta variedad de nuestro artesanato, de la olaria que está en el patrimonio de la cultura. Entonces, de seguida, me gustaría mostrarles a ustedes como artistas también, no solo como embajadora cultural, en que pude mostrar un poco de Portugal, pero ahora sí mostrar un poco de las artes. Yo como artista, en 2020, em que em 2020, comecei a hacer también obras digitales. Este fue un momento de resiliencia, que yo puedo llamar así, en que todos nosotros estábamos tan fechados y fue ahí que descubrí una nueva forma de crear fue la arte digital, que yo podía crear esto a través de un telemóvil, a través de un tablet, y crear obras, además de las obras como aquí atrás de mí, que está la viación que fue creada durante la pandemia. Y ahí descubrí la arte digital y a seguir mostrar algunas de esas creaciones, que hacen un debate, no solo para las cuestiones más sensibles, como la cuestión de la mujer, la fuerza de la mujer, la libertad, la libertad de ser. Entonces, voy a mostrar ahora para ustedes un poco de estas artes digitales. Acompanhem. Espero que estejam a escuchar-me. Alan, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, todo bien, todo bien, Marcela. Vale. Aquí tenemos Dona de Si, Menina Mulher, esa libertad, en que tenemos la borboleta de transformación, una obra abstrata. El toque de los deuses, el renascimiento, la cor en que ambos tenemos la misma cor. Las monas que esperan las cartas, los sus amores, las sus memorias, el anjo caído, aquí desmistificando un poco, sea amor, escolha o amor y dé amor. Amo-se a sí mismo. Esto aquí es sobre la almeida, la mi tierra, algunos de los elementos creados entre la fotografía y la pintura. Aquí, Portugal encantado, también en ese misto. La esperanza. Fernando Pessoa, nuestro gran poeta, en ese misto, en esa función, el abstrato, el renascimiento, la muerte, la muerte, la vida, la metamorfosis. Aquí sobre el nuestro planeta, sobre la polución, cual los caminos a escolher. Aquí existe más para el amor, hablando sobre las cuestiones del racismo. La medusa, que habla mucho sobre el feminismo, el ser mujer, el cuanto la mujer aún sofre. Los oficios de artista. Y aquí la esperanza, la janela de la esperanza. Una versión de Frida, de Cargo, criada por mí, todas ellas criadas por mí. La libertad, a pesar de ser preso, los libres. La unión. La libertad, la mujer, la madre natureza. La mujer lobo, varias áreas de un místico. Y aquí un camino, y ese camino es el camino de la libertad, es el camino del renascimiento en sí mismo. Estas obras, más tarde se transmiten, por ejemplo, como en esas camisetas, en impresión en tela, en papel de arte, entre muchos otros formatos posibles. También estoy en esa camisa. Sí. Aquí es la resiliencia de un artista que trabaja en formato digital y los transforma para la resiliencia, como estaba diciendo, la resiliencia de un artista que trabaja y transforma a arte para algo más. Y fue eso que yo hice. La arte digital mostró una nueva forma de creación, una nueva forma de tener un diálogo con las personas y también tocar en assuntos sensibles. Como la embajadora de Foro Oceano, se habla tanto sobre que crean una economía circular limpando los mares. Yo creo también esa arte donde muestra cuál es que van a escoger. La medusa, hablando un poco sobre la mujer, ¿no? La historia de la medusa conta mucho eso, un sufrimiento por su belleza, un sufrimiento por su forma de ser y a seguir recibe un castigo igual que nosotros debemos quebrar cuanto a no dar continuidad a ese sofrimento y como no fin dice aquella arte que es un único camino, es el camino de la libertad, la libertad de la libertad, la libertad, aquí conmigo también traigo una de esas obras digitales impresas y además de artista también tener la revista digital divulgar artistas por el mundo con la arte que gira el mundo creadora de la revista Arte Abondante también escribo y tengo algunas poesías aquí conmigo que yo gustaría de leer para ustedes y mujeres una sola voz es el libro que yo voy a leer yo voy a comenzar con alma mía alma mía donde estás olho y no te encuentro mis ojos son cegos por te ver mi boca seca por te beijar donde estás donde estás por donde olho no te beijo y por donde beijo no te vejo alma mía porque fugiste de mi por aquí vagueio pelo mar dos apaixonados que se perderam de amor alma mía regressa a mí perdida estoy perdida me encuentro alma mía por más que corras no poderás fugir do encontro do beijo do cheiro do amor naquela hora alma alma mía se não voltas ficarás perdida no mar dos apaixonados e aquí aquí me tens eternamente esperado essa essa foi um dos poemas aqui na mulher eu vou ler agora a dança dos corpos corpo que vibra corpo que arrapia ah quando teu corpo toca o meu corpos que dançam no amor que se perdem em toques elas dançam como a brisa no topo das árvores como o mar quando toca a areia da praia se enrolam apaixonados teu corpo vibra a cada toque meu ah meu amor tenho cedo do toque do beijo ardente da dança da paixão como é belo quando minha mão percorre teu corpo teu suspiro é a valsa do amor do tesão sou a brisa que toca teu rosto sou o sol que ilumina teu corpo sou a lua que te acompanha no sonho sou toda a energia que faz teu corpo vibrar essas foram duas poesias que eu participei mulheres uma só voz uma coletânea e agora eu vou ler também outras poesias de uma outra coletânea que eu participei que eu recebi agora hoje mesmo o livro e é Conexões Atlânticas com essa linda capa da editora Infinita onde eu participo também com duas poesias e eu vou ler A Tua Boca de Amora Silvestre essa poesia eu queria também uma arte que é A Tua Boca de Amora Silvestre Teus lábios carnudos que encontram os meus Ah meu amor que tentação os lábios teus Tua língua repleta de desejos ardentes de amor quero em teu beijo me perder ou me encontrar sentir esta sede de amor é morrer beija-me e viveremos eternamente no amor uma música que toque chamando as almas para se fundirem beija-me e eu renascio em ti Tua boca de Amora Silvestre tocando a minha fazem o suco predileto do amor beija-me beija-me devagar sem pressa vou ler então a minha última que se chama Liberdade e esta esta poesia eu acho que é das maiores mensagens e o tema em si das maiores mensagens traduz muito do meu trabalho tanto do abstrato quanto do digital o abstrato em formato digital não só em tela que é a liberdade então eu vou ler para vocês vai além deixa que a liberdade invada teu corpo não penses como tu pensa como o outro sente o outro tira teus sapatos despa as tuas correntes caminha na areia nada na imensidão do mar da vida levanta teu corpo ergue a tua voz pelo justo pelo justo pela causa não temas a liberdade repara como o universo é vasto e ilimitado assim como ilimitada tua mente é exalta tua natureza em ti exalta tua sabedoria mestre exalta-te pela vida que merece abraça a vida que te abraça e assim eu finalizo essas essa viagem pelas poesias e espero que todos aqueles que estão a assistir possam ficar com essa última poesia que foi a liberdade e atraiam-me para dentro de si e possam olhar o mundo e querer viver mais no amor na liberdade no direito de outro ser e de nós olharmos para nós e pensarmos em sermos nós então eu agradeço desde já vou estar aqui presente agradeço a si que está a assistir agradeço mais uma vez ao Alan nesse convite e visitem as minhas redes procurem no youtube Marcelo Santos Artista onde vão encontrar outros artistas dos quais eu divulgo procurem também tem essas bonitas camisetas poesias e uma fusão de arte ao vosso dispor até já muito obrigada gratidão Alan o Alan. Sí, Marcela. Muchas gracias. Me estaba diciendo que he terminado mi presentación. Ok, muchas gracias Marcela. Gracias por tu participación aquí en la segunda Feria Virtual del Libro España y continuamos con las actividades de esta feria. Gracias Marcela.